Bueno, el tema de hoy está buenísimo y está muy fuerte porque va a plantear el problema de la relación entre la ley y el pecado. Yo no hubiese conocido el pecado si no hubiese conocido la ley. Otra frase de San Pablo, en este capítulo 7, que vamos a estudiar, ¿verdad? Encuentro en mí, en mis miembros, en mi cuerpo, otra ley, no la ley de Dios. Encuentro en mí otra ley que repugna la ley de mi espíritu y me encadena el pecado. Realizo obro, opero, no lo que quiero, sino lo que me manda el pecado que habita en mí. Es un tema hiper de la vida espiritual. Uno sabe lo que debería hacer, qué es lo que nuestro Señor nos pide, nos manda, pero uno no lo realiza y no lo hace. Y obra en uno el pecado que vive, habita en él. Con esto estamos dando como argumentos, si quieren, a Lutero. Para Lutero estábamos totalmente podridos, destruidos en nuestra naturaleza y no podíamos operar el bien. Incluso era fariseo, hipócrita, creer que nuestras tontas acciones buenas, algo pueda para nuestra justificación, para la ordenación de nuestra alma hacia Dios nuestro Señor. ridículo, hipócrita, estúpido. Sería pensar que algo podemos, porque nosotros no hay nada bueno, nada bueno. Y todo lo que estoy diciendo ahora son casi la frase de San Pablo. No hallo en mí cosa buena. Es San Pablo el que lo dice. Que encuentren en él como dos leyes, una que lo lleva bien y otra que lo lleva mal. ¿Y quién se impone? La ley del pecado, la ley del mal. Bueno, es poco. Y eso para la vida espiritual es fundamental entender. Es fundamental. Porque uno va a ir sintiendo mucho las aspiraciones del Espíritu, de querer elevarse, ser bueno y santo. Pero por otra parte uno va a sentir, ha sentido y hasta la muerte lo va a sentir, esas tendencias malas, malas. Como ya lo hemos referido, quizá en la juventud uno va a tener ciertas tendencias a lo malo, llámese lo sensible, todos los pecados de la juventud que buscan más bien los placeres inmediatos del cuerpo, podríamos decir. No sé, la gula, el alcohol, por ejemplo, las drogas, y también sería la lujuria, también, claro. De grande ya, toda la parte así como más animal, es más controlada, o tiene menos fuerza, y empiezan a surgir todas esas malas tendencias, se acentúan el orgullo, el amor propio, el desprecio del otro, la falta contra la caridad, son más típicas de... 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 No... Le pegaste malísimo. ¡Qué horrible! Pero sí, de... 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 Uno lo dice, yo ya tengo 50, y te vas dando cuenta que... Hay otra clase como de pecados que influye más, la avaricia también es un típico pecado de la vejez, ya habremos explicado por qué. Y son esas malas tendencias que no hay que ignorar, hay que reconocer, bueno y vamos a estudiar, porque lo plantea San Pablo. La frase que nos sirve de inspiración es el versículo 23, capítulo 7, es el que vamos a estudiar, capítulo 7, solamente ese capítulo, no, voy a ponerlo en español para que lo escriban bien. Encuentro en mí, a veces hago traducciones más libres, otra ley que me encadena a mi pecado. Es muy fuerte la palabra encadenar, captivitante, dice el texto de la Vulgata. Esa es la frase, capítulo 7, versículo 23, que nos sirve de referencia, si queremos resumirlo en un título más fácil y corto, para que entre la relación entre ley, y pecado, esa es la palabra de esta charla, ley, y pecado. Entonces, capítulo 7, eso es lo que estudiamos, después lo pueden leer, no es muy largo, tiene 25 versículos nada más, y más o menos le va a servir de repaso de la charla, y a ver cuánto han ido como metiéndose en el pensamiento de San Pablo. Entonces, la ley es el gran asunto de este capítulo. De los 25 versículos, hay como 23 veces que dice el ex, la ley, y si añadimos el de mandatum, mandamiento, llegamos a 29. Entonces, como que es el tema, el problema de la ley. Vamos a ver dos puntos. La ley antigua, la ley de... ¿Cuál es la ley del Antiguo Testamento? ¿Quién la promulgó? No pregunta nadie, porque si no nos viene más. Moisés. Moisés. ¿Año? Yo sé que se pueden acordar. De la inspección. 1540, según algunos cálculos, pero para memorizar. Me acuerdo en la secundaria de Guadalajara, donde te puedo enseñar, le dice memorizar a los chicos la altura del Monte Sinaí, 2244 metros. Sería como el comisión, un poquito más alto. Entonces, les quedó grabado a algunos, y después empezaron a memorizar, después viene en geografía porque le decíamos, bueno, el nevado volcán de Coadima. Tienes 5.000, no, tienes que hacer. Sí, un poquito más alto. Me empezaron a memorizar por esa... Por eso es bueno tener a veces, poner como algunas datos muy fijos, y ahí ya te sirven después para crear tus... tus tablas. Bueno. Entonces, primer punto que estudiamos, la ley del Antiguo Testamento y el pecado. Segundo punto que vamos a estudiar, que es lo que se llama la ley de... la ley del pecado. Fomes peccata. La inclinación al mal, la que vive en nosotros. Que la frase esta diciendo, encuentro en mí otra ley, que me encadena el pecado, son todas nuestras malas tendencias. Sinónimos de la palabra ley. Pregunta. Mandamiento. Mandato. Mandamiento, mandato, muy bien. Regla. Regla. Muy bien. Abogado. Norma. Perfecto. Las acepciones corrientes de lo que es la ley. Acepciones, o sea, qué significado se le da en el uso vulgar. Yo siempre comienzo cuando estudio un tema, me voy a ver el diccionario de la Real Academia Española. ¿A qué se llama ley? Dice, como primera acepción, la Real Academia, es la regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza. Las leyes, ¿cuántas? Esto es la ley de la naturaleza. La verdad. La ley de la gravedad. La ley de la gravedad. La ley de la física. Leyes físicas. Ignacio. Vos no te podés ir. Las leyes de Murphy. Pablo también existe. El reflejo es. Entonces, las leyes serían esas como reglas fijas a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza. Hay como una regla según la cual se actúa, se produce algo. Como tercera acepción, la Real Academia lo refiere no a una ley física, natural, sino a la ley moral, a la ley que guía el comportamiento de los hombres. ¿Cómo lo define? Precepto dictado por la autoridad competente en que se manda, prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. La Real Academia. Tiene, sí, su fundamento, resabios, de lo que se estudiaba en la Antigua Escolástica, si quieren particular Santo Tomás de Aquino, que dice, la ley es una regla o medida de nuestros actos según la cual uno es un disinducido a obrar o dejar de obrar. Entonces, como una regla, medida de nuestros actos. Tenemos nuestra libertad que es indeterminada. Bueno, la ley nos dice, hay que hacer esto. Es una ordenación, ordenamiento racional de la inteligencia promulgada por el que tiene autoridad para el bien común. Eso sería la definición de ley según Santo Tomás. Una ordenación, un ordenar. Y ese ordenar tiene como dos connotaciones. El de poner las cosas en orden, vos haces esto, si querés esto. Y también tiene como esa sí, connotación de imponer. Yo te ordeno, yo te mando, yo te doy este precepto. En el Antiguo Testamento, nuestro Señor va a dar al pueblo elegido, ¿cuál es el pueblo elegido del Antiguo Testamento? Valentina. Vale el hechismo, quiere decir que el sopro. El pueblo de Israel. Ese es el pueblo elegido. Dios les dice a ellos, todas las naciones son mías, pero yo a ustedes las tengo como mi porción, mi heredad. Ese es el pueblo de Israel. Descendiente de qué patriarca? Y ella me dice, ¿no? De la antena. Isaac. Abraham. Eso, empezamos en Abraham, Isaac, Jacob. De Abraham. Y Jacob. Y Jacob también tiene el nombre de Israel. De ahí son las doce tribus de Israel. Eran los doce hijos. Todo esto estamos hablando en los años, dos mil antes de Cristo, veinte siglos. Ellos se van de juega a Egipto. Ahí son subyugados por los faraones. Los libera... Moisés. O Milén. Me gusta mucho la referencia de Moisés. Sí, sí, sí. Moisés. El cruce del Mar Rojo en el año 1540. Cuarenta. Cuarenta, muy bien. Cruzan el Mar Rojo, los llevan al Sinaí, y ahí hacen un pacto entre Dios y ese pueblo. Y nuestro Señor le dice, miren, usted haga todo esto y serán mi pueblo. Yo seré su Dios. Todo eso que ellos deben hacer, va a ser la alianza del Sinaí, son las leyes llamadas de Moisés, mosaicas del Sinaí, las leyes del Antiguo Testamento. Estaban divididas en tres clases. Las leyes cultuales, las leyes sociales, las leyes morales. Las leyes morales son los diez mandamientos, si quieren, la relación del alma con Dios. Las leyes sociales eran la relación que existía entre los distintos miembros del pueblo de Israel. Las leyes cultuales o ceremoniales que era como honrar, como dar culto a Dios en el Antiguo Testamento. Las leyes del Sinaí tienen valor, vigencia, actualmente, vuelvo a repetir, porque ahí lo uso a propósito también para... Las leyes del Sinaí tienen vigencia actualmente, ¿sí o no? Las morales, sí. Las morales, sí, son las morales, sí. Pareciera que no. No, no, de primera no, 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 no. Pero efectivamente, dentro de las leyes del Antiguo Testamento estaban las morales que se derivan de la ley natural. eran como la manifestación y por lo tanto permanecen. Pero podríamos resumir que las leyes del Antiguo Testamento ya no tienen vigencia. Las morales son ícitas ya en la naturaleza humana. Jesús nos libera de las leyes del Antiguo Testamento porque las leyes del Antiguo Testamento nos señalaron lo que debíamos hacer pero no nos dieron la fuerza para cumplirlo. Y por eso las leyes del Antiguo Testamento fueron ocasión de pecado. No es que ellas pusieron la ocasión sino que el pecado el demonio las utilizó para mostrarte lo que no podías hacer y te dejó en el pecado. Son los primeros trece versículos de este capítulo siete la mitad que presenta el problema de la ley antiguo. Comienza diciendo así ¿Acaso ignoráis hermanos que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras dura la vida? Entonces estábamos dominados por la ley la ley del Antiguo Testamento mientras dura la vida hemos muerto con Cristo y por eso ya la ley de nosotros la ley del Antiguo Testamento ¿se acuerdan? que San Pablo rompe con el Antiguo Testamento o sea dice ya no la ley del Antiguo Testamento es Cristo la fe en Cristo ¿se acuerdan? las justificaciones por la fe en Cristo no por las obras de la ley del Antiguo Testamento ¿se acuerdan? en esa temática estamos volvemos es la tesis una de las tesis principales de toda la justicia de los romanos entonces hemos muerto con Cristo ya la ley no tiene nosotros potestad no estamos bajo su dominio estamos liberados de la ley pero es interesante versículos 2 3 San Pablo va a poner el ejemplo de la mujer que está mientras dura el marido que dura el marido está bajo la ley del marido y por eso no se puede separar y si se separa y se casa con otro es adulterio muy interesante este pasaje porque en el debacle concilia ¿qué significa debacle? caída eso lío caída la caída concilia ya los adultos o sea el que está en adulterio que rompe esta ley da lo mismo si estamos tan mal que ya uno dice bueno pero es un adultero sí bueno pero me patando y acá San Pablo lo va a decir claramente dice acaso ignoráis hermanos que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras dura dure la vida y pone como ejemplo porque la mujer casada ligada está por ley a su marido de hecho el ex y ligada está como atado regido o gobernado tiene el mismo origen etimológico lex y ligado está ligado porque la mujer casada ligada está por ley a su marido durante la vida de este más muerto el marido queda desligada de la ley del marido se puede volver a casar por consiguiente será considerada como adúltera si viviendo el marido se uniere a otro varón pero si muriese el marido libres de esa ley de manera que no será adúltera siendo de otro varón entonces lo que tiene es el ejemplo esto lo usa pone el ejemplo del adulterio y la ley del matrimonio indisoluble para señalar bueno una vez que uno muere ya está queda desligado de esa ley antigua lo va a usar como diciendo ya no tenemos la obligación porque hemos muerto en Cristo Santo Tomás cuando va estudiando este pasaje dice si Lázaro hubiese estado casado el Lázaro el resucitado por Cristo resucitado está obligado a fidelidad a su mujer esto es biología ficción no eso no estaría obligado no porque se rompe se rompe con la muerte se murió lo resucitado lo resetean ya está la voto saluda ahí su teología ficción un poco medio o sea lo resetean lo resetean lo resetean parece que un mes y con la tira a su lado nada de resucitado así entonces dice así también vosotros hermanos míos habéis muerto la ley por medio del cuerpo de Cristo para pertenecer a aquel que fue resucitado entre los muertos ahora pues estamos desligados de la ley de la ley del antiguo testamento por eso nosotros comemos chanchitos porque en el antiguo testamento no se permitía comer chanchitos y muchísimas cosas más porque es otra religión no es la religión judaica somos cristianos yo vuelvo a insistir todo con connotaciones actuales implicancias somos cristianos no somos judíos padre viviente como hay muchachitos bien ¿qué diremos pues? estoy leyendo directo el texto de San Pablo que lo hago a propósito para que ya después no le resulte difícil ver a San Pablo ¿qué diremos pues? que la ley es pecado de ningún modo vamos a decir que la ley del antiguo testamento es pecado no hubo algunos herejes que consideraron todo el antiguo testamento como malo creo que el nacionalsocialismo andaba con un poco de todo esto tienen tanta bronca dijo toda la teoría no soy un avesado un estudioso especializado en el tema del tercer reich y del nacionalsocialismo pero sé que algunos dicen que bueno el antiguo testamento era malo y que Abraham y todo eso era malo que se llamaría dice cristiano pero que critica en el antiguo testamento hasta decir que era malo y eso no es el pensamiento de San Pablo San Pablo va a decir no es verdad que la ley me dijo no codices no desees no tengas concupiscencia y en mí se despertó la concupiscencia es cierto que lo dice pero no no fue que la ley me hizo pecado fue el pecado que tomó ocasión de la ley porque la ley y eso es importante señalar la ley antigua los rituales del antiguo testamento te decía lo que no debías hacer o lo que debías hacer pero no te daban la fuerza y eso lo da la gracia de Jesucristo muy importante señalar no es lo mismo el nuevo testamento que el antiguo testamento el antiguo testamento no se sacrificaban los holocaustos las hostias pacíficas tenían distintos ceremoniales de lavatorios lavados la circuncisión pero no te daban la gracia como operan los sacramentos estamos en otra dimensión otra dimensión y dice santo Tomás que en el antiguo testamento la ley te dijo no desees no tengas no solamente dice explica santo Tomás no solamente deseo a las cosas impuras o sea evita la lujuria no es solamente eso dice habla también de esa concupiscencia amplia que es desear el mal sea la bronca el odio contra el prójimo la avaricia de bienes terrenos también la lujuria claro entonces cuando dicen no no tengan malos deseos te lo decía el antiguo testamento y ahí eso que ya la ley natural te señalaba te advertía no hay que hacer esto porque esto está mal cuando llega la revelación del Sinaí el pueblo de Israel sabe que eso es una ofensa a Dios y que Dios lo castiga como que la ley te muestra más claramente que eso está mal o lo que debas hacer como bien pero no te da la gracia ¿y cómo podía ser salvo entonces? ¿cómo podía ser salvo entonces? buena pregunta por la fe en nuestro Señor Cristo ¿en el antiguo testamento? en el antiguo testamento exactamente lo explica Santo Tomás en toda época de la humanidad siempre ha sido necesario la fe en Jesucristo de distinta manera esa es la segunda segunda es la parte que habla de la virtud de la virtud de la fe en donde dice eso siempre ha sido necesario creer en Jesucristo pero es verdad que ha habido como distintos grados de conocimiento del misterio de Jesucristo esto es espectacular decirlo por eso lo digo con ganas porque hay que repetirlo actualmente por eso iban los misioneros a predicar el nombre de Cristo ahora les voy a responder a su pregunta estoy señalando la importancia de creer en Cristo incluso en el mundo a la actual que hay no sé ocho mil millones de hombres me parece se calcula en la humanidad es necesario creer en Jesucristo para ser salvo y así no más sin la fe en Jesucristo no se sabe en el antiguo testamento sobre todo los mayores dice santo Tomás los mayores del pueblo sabían que todos esos ritos que se producían no sé los holocaustos las hostias pacíficas señalaban la llegada de un mesías y de un sacrificio redentor del mesías el pueblo más indocto quizás no sabía todas las implicancias tenía fe en los de sus mayores pero los mayores dice santo y clarísimo santo Tomás la teología católica siempre ha sido necesario creer en Jesucristo entonces si los sacramentos del antiguo testamento daban la gracia eran por la fe en Jesucristo no por la acción misma cosa que en el nuevo testamento lo produce ex opere operato buena pregunta es para profundizar más si quieren se lo dejo pensando si y como se condenaban por cualquier cosa que no hacía ni la ley ni cualquier parte de la ley claro no sé por qué cosa ese es otro asunto es cuando Dios da la gracia capítulo 8 próxima clase bueno vamos a hablar de eso de la salvación hay distintos pasajes de santo Tomás toda persona se tiene que salvar como dice san Pablo ya es revelación lo va a tomar la teología católica en San Pablo dice que es necesario creer en Dios y que Dios premia a los que lo buscan entonces de ahí se dice que es necesario creer con fe explícita en que existe un Dios y que Dios se involucra en tu salvación y te da a él la salvación entonces toda alma que se salva tiene que tener ese mínimo de fe en ese que Dios va a premiar a aquellos que lo buscan está la fe en la providencia divina en el cual es el misterio del salvador Cristo en otro pasaje de santo Tomás que dice incluso si Dios quiere salvar a alguien le va a mandar una revelación de distintas maneras y cita por ejemplo como la Sibila creo que es estas profetizas romanas a ellas también había algunos elementos de conocimiento como una revelación primitiva que se fue dando a aún en las fiestas que tenían los indios acá o parteja y todo hay una cierta similitud entre el carnaval la semana santa y las cosas esas tremendas de los aztecas y mayas de los sacrificios humanos era como decía bueno había habido una deformación de como una revelación original o sea de lo que se reveló en la dama yo no sé quizás digo alguna herejía en todo esto sepa disculpame no son temas que tengo recientemente estudiado pero bueno vamos a pasar al segundo punto entonces el segundo punto es de esa ley de pecado que está en nosotros encuentro en mí otra ley que me encadena el pecado el primero fue la ley antigua y el pecado entonces el pecado tomó ocasión de la ley del antiguo testamento para mostrarme mi mi fragilidad mi debilidad que nada puedo ahora pasamos a una ley que todavía está en nosotros lo voy a leer en un perito casi no se me asuste porque suena que ya está cuando yo cometo un pecado no soy yo por lo tanto no 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 hallo pues esta ley que queriendo yo hacer el bien el mal se me pone delante esa es la introducción a este problema versículo 21 hallo en mí una ley ley acuérdense como eso que se te impone y te hace actuar de determinada manera entonces había una ley en nosotros que queriendo hacer el bien no lo hacemos y se nos mete en mal y lo hacemos es del versículo capítulo 14 al 23 sabemos que la ley acabamos de explicar la ley del espíritu la ley de lo que revela Dios nuestro Señor en el Antiguo Testamento es espiritual pero y fortísima esta paración dice San Pablo la ley será muy espiritual santa buena justa mas yo soy carnal y he sido vendido por esclavo al pecado muy espiritual muy bonito muy lindo mas yo soy carnal vendido como esclavo al pecado pues no entiendo lo que hago porque no hago lo que yo quiero sino lo que yo aborrezco todas las alarmas que están diciendo no hagas eso no hagas eso no lo hagas lo que yo aborrezco eso hago mas si lo que hago es lo que no quiero es verdad que yo reconoco que esa ley es buena ya no soy yo quien lo hago sino el pecado que habita en entonces todas las cosas malas que podemos producir serían porque hay un pecado viviendo en nosotros que bien sé que no hay en mi es decir en mi carne cosa buena entonces es una destrucción tal podríamos pensar que no ha quedado nada acá aprovecho para hacer el comentario actual el papa francisco en la entrevista que le hacen en la televisión italiana en enero lo hemos citado donde dice ojalá que no haya nadie en el infierno porque siendo la libertad humana tan limitada tan atada ¿qué piensan ustedes de nuestros pecados que se nos han hecho como vicios malas tendencias que uno siente eso que no las quiero estoy escandalizando todo el mundo pero se acabó el tiempo así que paramos acá y la próxima semana teniendo nosotros tantos malos hábitos malos reflejos uno podría decir bueno no soy yo ya soy así estoy tan limitado Lutero también pensaba eso eso discrepo un poquito porque esto hay que leerlo en la totalidad está leyendo un renglón un renglón está leyendo un renglón y en un renglón llega esa conclusión cuando lees todo en ese mismo capítulo queda la conclusión así exactamente por eso es tan grave sobre todo no es Lutero a quien le está hablando San Pablo en este momento lo que le está hablando en este momento es un modernista y el renglón dice que todos conocen a Cristo nadie puede desconocer la realidad o sea lo que pasó en el Concilio II es lo que a nosotros nos compete no Lutero que fue hace 500 años lo que nosotros nos compete es el Concilio de Vaticano II lo dice San Pablo le dice no pueden desconocer nadie puede desconocer porque Jesucristo se ha hecho conocer en todo el mundo si no sería injusto está bien y realmente la presentación que estoy haciendo es para presentar el problema o sea la presentación lo que voy desarrollando es la objeción como en la suma teológica que antes de darte la solución te presentan la objeción para que vos te metas en el problema y en cierta manera como que compartas no el error sino el razonamiento que lleva al error entonces pisó el palito mordió la carnada y el regusto difraccionó hay sangre en ese hombre por otra parte lo que si discrepo es el tema de Lutero y Vaticano II en este sentido digo el Vaticano II y los papas actuales están rescatando la figura de Lutero entonces mi tesis mi hipótesis sería que se está haciendo luterana la iglesia católica o sea es más grave entonces por eso que yo estudio a Lutero para entender por qué hoy el papa me dice esto y vos decís ¡ah! ¿ya te entiendo? porque pero yo ya estaba condenado y por eso voy a citar a Trento como antídoto al concilio vaticano porque ataca a Lutero ahora lo vemos pero no si como usted dijo yo pongo el énfasis no se queden ahí porque hay que verlo todo en su conjunto entonces sigue San Pablo es tremendo esto mas si hago lo que no quiero ya no soy yo quien obra así sino el pecado que vive en mí y después cierto que me deleito en la ley de Dios según el hombre interior mas veo otra ley en mis miembros que repugna la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado stop y ahora vamos a hacer el comentario ahora vamos a explicar este planteamiento del problema con santo Tomás Trento y terminamos con el mismo San Pablo que señala la liberación de esta ley de pecado pero que es importante entender se lo digo como confesor y también como cristiano que está en la vida espiritual uno siente mucho ese constante jalar de cosas que no están bien jalar arrastrar y uno tiene que entender este problema para no caer en la desesperación viene a ser el reato al final bien el fomes peccati va a ser la palabra clave que es las consecuencias del pecado al final el fomes peccati en latín la champito digo yo como no me entiendo ustedes esa como la papel seco las hojas que ya están así que vos ponés un foco y un foco se prende el hombre el bautizado en ese sentido hay que interpretar todo lo que acabo de leer el bautizado va a ser perdonado de sus pecados actuales y fue bautizado grande se le limpia el pecado original la culpa del pecado original pero queda una inclinación al mal que viene del pecado y lleva al pecado va a decir Trento Dios nos lo deja para tener méritos de combate de lucha y eso hay que habituarse en la vida espiritual es muy importante se lo digo como profesor sacerdote pastor de almas es importante reconocerlo por eso yo he hecho tanto hincapié no podés negarlo un error va a ser el de Lutero que va a decir bueno ya está no voy a cambiar soy sucio soy pecador la justificación que me va a dar Cristo solamente como un manto exterior una sábana que me cubre pero yo estoy podrido sigo podrido pero Jesús me tapa con su vestido por lo tanto Dios cuando me ve dice está limpio yo estoy podrido por dentro pero tengo la imputación externa eso es un error va a decir Trento Dios justifica verdaderamente interiormente el hombre y lo hace bello limpio agradable delante de Dios permanece en sí las heridas del pecado original una mala inclinación que Dios te la deja para que tú luches contra lo malo y te ganes el cielo pero no es pecado y eso es importante es importante a veces en confesionario a veces uno siente almas atribuladas porque que se yo vio tal cosa o tal otra y se le encendió la concupiscencia fue la primera reacción de la sensibilidad herida pero luchó para que no luchó para que eso no pasase al acto para que no consintiese y por lo tanto no está en pecado de Lutero como le tengo a Lutero y lo peor de todo es que quiero seguir estudiando Lutero necesito libros de Lutero pero teólogo no es tan fácil dice este el DTC diccionario de Teología Católica publicado por franceses los teólogos franceses católicos del inicio del siglo XX en medio de sus tristecías y de sus abatimientos Lutero no se quería ver un millar delante de Dios ni recurría a él por una oración filial y confiada sus sufrimientos interiores y sus sufrimientos eran más interiores que exteriores Lutero sufría de su naturaleza melancónica y atormentada él sufría sin tanto de ese piso inicial que lo había conducido en el convento no el amor a Dios sino el temor al juicio de Dios la angustia en relación a su predestinación lo abatía en tristeza porque acá entra un problema de los escrúpulos que se dice esas malas inclinaciones y tenés que luchar contra ellas Santo Tomás de Asquino va a interpretar justamente todos estos pasajes siguiendo a San Agustín gran autor de la gracia va a decir los pasajes de San Pablo los que acabamos de leer se pueden entender del hombre que está en pecado mortal que se da cuenta que debería obrar el bien yo no me debería emborrachar no me debería drogar no me debería ir y pongo los ejemplos más carnales si quieren ser más fáciles de entender la problemática no me debería llevar por la lujuria lo entiendo no debería hacer esto pero yo lo hago yo veo que en sí mismo en general en teoría si no hay que hacer esto pero para mí en esta situación yo me vuelvo a esto entonces la primera interpretación de todos estos textos es el hombre que está viviendo el pecado mortal y que lo cometa entonces se crea como una esquizofrenia espiritual no debería hacer esto pero lo hago en lo concreto para mí en este momento yo lo quiero esto de estos pasajes de San Pablo Santo Tomás y San Agustín explicado por Santo Tomás también se puede interpretar de el hombre que está viviendo en gracia santificante que tiene el corazón limpio y dirigido a Dios pero que sufre esos primeros movimientos de la naturaleza ¿se entiende? los primos primi que no son muy conscientes no sé la despertada temprana suena el despertador y salta yo lo tuve alguna vez alguna vez que vergüenza decirlo que eso es lo que dice el minuto heroico ese que viene nuestro padre escribado la lectura sal 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 yo lo conocía antes que fue César entonces me quedo así entonces suena el despertador y no te quedas remoloneando ¿entiendes qué significa para el tina remolonear? no me decís sí con esto para aquí él me lo encuerda una vez un campamento que ya era seminarista lo vamos con el padre Cortés y otros primos más un pequeño campamento entre los familiares primos y amigos estamos venidos del seminario suena la campana despertarse chao vamos no se quedan los problemas ¿de acuerdo? voy a despertar un primo che José vamos que ya es la hora una horita más me dice una hora ese sería remolonear entonces eso es un ejemplo hasta inocente en cierta manera para no caer en otros más o ese si quieren el primer movimiento cuando suena el despertador dice y eso quise quedarse un ratito más serían los movimientos primeros que fue la inteligencia al despertarse dice no, no, no tengo que vencer esto y ahí vence las primeras emociones inclinaciones viene la gracia y vence entonces San Agustín interpreta estos pasajes no como lo haría un modernista de pecados mortales en todo caso si es pecado mortal sería porque él dice que me encantaría hacerlo pero yo ahora prefiero drogarme prefiero la lucuria prefiero el alcohol prefiero matar a mi a mi prójimo en el corazón entonces él dice que incluso no hay que insultar al prójimo solamente no golpearlo entonces sería esa porque por ejemplo temas de impaciencia fraterna son constantes los humanos no sé si les pasa a ustedes pero es constante esas primeras disposiciones de rechazo de bronca de falta de caridad y que tiene que venir la gracia y decir no, che no, no es así no y ese sería el San Pablo que está hablando no de pecados mortales son esas primeras disposiciones que le van surgiendo y que hay que reconocer porque la teología católica lo reconoce dice si nos han quedado esas inclinaciones malas van a decir el concilio de Trento para mi hay que volver a esto de hecho los modernistas le tiran especialmente contra el concilio de Trento y el otro concilio que es el posterior concilio de Trento es año 1545 1565 van a pasar tres siglos después y va a haber otro concilio el concilio Vaticano I exactamente 1870 yo se los tiro para tomar exámenes un poco para ir formando el planito de la tabla histórica el otro concilio dogmático es el concilio Vaticano I para mi hay que rescatarlo yo quisiera dedicarme todo un año a estudiarlo los invito quizás en el año 2028 a hacer el curso de los concilios dogmáticos anteriormente no se hizo dice el concilio Vaticano I primero dice es interesante todo esto y lo voy a leer porque a veces dicen padre murió tal y está salvado se murió el niño y ya todos entran al cielo porque lo decían sus papás el concilio de Trento dice si alguno niega que los niños recién nacidos y aun los que son hijos de padres bautizados tienen necesidad de recibir el bautismo o dicen que la edad no contrae nada del pecado original que necesite purificarse por el agua de la refinación para conseguir la vida eterna sea expongulado dice es necesario recibir el bautismo aunque sean hijos de padres bautizados y por eso dicen desde en virtud de esta regla de fe según la tradición de los apóstoles aun los páramos los que no han podido cometer todavía ningún pecado personal son bautizados para la remisión de los pecados eso es decir que se bautice cuando tenga 18 años que el decida va contra la tradición de los apóstoles se bautizan los páramos es decir los niñitos los bebés para que a fin de que se borren ellos por la regeneración lo que contrajeron con la generación porque quien no renaciere por el bautismo del agua y la gracia del Espíritu Santo no puede entrar en la revolución sigue afirmando si alguno niega que por la gracia del bautismo se perdona el reato del pecado original la pornegación que está afirmando el bautismo perdona el reato del pecado original quita todo lo que es verdadero y propiamente tiene razón de pecado pues nada aborrece Dios en los que han sido regenerados eso es la afirmación contra Lutero y contra el modernismo actual que dice bueno vos podés estar en pecado mortal porque nadie puede estar sin pecado y el concibe decir no sin Dios y cuando limpia limpia y nada queda en el limpiado que el aborrece cree este santo concilio que en los bautizados queda la convicencia o el fomes de pecado estoy leyendo ya un texto dogmático que va a interpretar rectamente para evitar los errores del pasaje de San Pablo el concilio cree entonces que los bautizados queda la concupiscencia o sea los malos deseos y el fomes de pecado la cual habiendo sido dejada para luchar por el premio eterno no puede perjudicar a los que no consienten y la resisten varonísmente con la gracia de Jesucristo antes por el contrario será coronado el que hubiera luchado legítimamente declara el santo concilio que la iglesia católica nunca ha entendido que esta convicencia llamada pecado alguna vez por el apóstol esta concupiscencia entonces sea de de este modo llamada porque hayan los bautizados verdadero y propiamente pecado se entiende va diciendo todo lo que este San Pablo lo que dice San Pablo habla de ese fomes pecati no de un pecado pecado actual grave mortal porque se lo llama pecado porque del pecado procede y al pecado inclina la vida del cristiano es luchar contra eso bueno si alguno alegale todo esto sea con un lado dice lo que la vez pasada le refería declara este concilio que no ha sido su ánimo comprender en este decreto en que se trata del pecado original a la bienaventurada Virgen María Madre de Dios todavía no está definido pero ya deja la puerta diciendo a nosotros no en esto no la Virgen no quisimos decir nada bien vamos a terminar nada más con la frase de San Pablo que estaba buenísima tenemos un fomes pecado una ley de pecado una ley que nos lleva que nace del pecado al pecado uno lo tiene que resistir quien me liberará a mí de este pecado desdichado de mí dicen los dos últimos versículos desdichado de mí quien me librará de este cuerpo mortal donde están esas malas tendencias quien me liberará la gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor el final es magnífico entonces la ley de pecado es librada sacada por la gracia de Dios en nuestro Señor que eso o sea que recolonial es una hora lucha a veces intento convencer así y con eso me dicen que no es de esa manera y era propiamente una hora de lucha es recolonial también cuando dice San Pablo de la carta soberana de la corintio en el capítulo 12 Jesús no dice gracias pero basta porque ella se perfecciona en la vida será un buen remedio para estar a la lucha en el luterano exactamente eso eso es muy importante entenderlo y que el luterano entiende nos queda todas esas malas inclinaciones hay que luchar contra ellos no a la manera luterana de decir bueno soy así vos vos bueno terminamos padre Adán sabía de la promesa usted sabe que lo dice Santo Tomás que sabía que iba a venir Cristo a regenerar pero no sabía que venía o sea que venía a llevar la creación a la perfección pero no sabía Adán que Cristo venía a librarnos del pecado ese sería son todas afirmaciones que hace Santo Tomás que no son dogma de fe por supuesto pero son doctrina cierta y muy interesante en este centro yo lo afirmé hoy por la importancia de decir Cristo es necesario para la salvación y a los 8 mil millones de almas que hay en este momento gracias